Estamos muy contentos de poder estar aquí y traer nuestra humilde música con cariño y con respeto. Queremos decir lo que muchos amigos no nos conocen todavía, pero todo lo que hacemos, lo hacemos en base a puros teclados. Todo el grupo tiene su baterista, yo tengo mi baterista y se encuentra exactamente aquí. Apretando las teclas con la mano, suenan los tambores. Aquí está mi baterista. Mi bajista lo tengo en el piso, es un pedalier o un bajo de pie. Apretándolo con el pie izquierdo suena como si fuera el bajista. Así que uniendo mi baterista que tengo de este lado. Mi bajista que tengo en el piso, los dos juntos suenan de esta manera. Ok, después la armonía o el acompañamiento, lo llevo con el primer teclado que tengo enfrente, el que está abajo. Que sirve de piano o de armonía. Así que uniendo mi baterista. Mi bajista que está en el piso. Y el primer teclado de abajo suena más o menos así. Eso. Ok, después el saxofón lo hago con un teclado que tengo acá arriba. Con esto hago el saxofón. Después, sonidos así extraños como que serán unos gritos. Risas. Perros que ladren. Caballos que corran. Con el teclado que tengo a un lado. Más abajo tengo otro teclado que me sirve como una trompeta. Más abajo tengo otro teclado. Que me sirve como una flautita, algo así. Y más abajo aún el clásico piano que todo el mundo conoce, obviamente. Todo esto es en base a puros teclados, mi gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que la pase lo mejor de lo mejor. Y lo queremos invitar a bailar música tropical. Y este tema es movidito, se llama la cumbia del apache. Los invitamos a bailar. ¡Ánimo! ¡Eso! Y bueno, a los que venimos al auditorio de Nogales. A bailar los invitamos con este tema de los primeros del mundo. La cumbia del apache. Bienvenido, buenas noches nuevamente. Ayer en mi pueblo se baila en la cumbia, como si vieran bailar un apache. Porque se baila así suavecito, bailando bonito con todo el guaranche. Esa es la cumbia que pocos conocen, no te la traigo pa' que tú la bailes. Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien, mi padre. Baila que baila que baila. Baila la cumbia del apache. Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. Con todo el guaranche. Baila que baila que baila. Baila la cumbia del apache. Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. Con todo el guaranche. ¡Eso! ¿Ok? Para bailar esa cumbia bonita, no necesitas saber cómo se hace. Porque nomás tú mueves la colita, y luego, luego salen los compases. Esa es la cumbia que pocos conocen, no te la traigo pa' que tú la bailes. Lo que yo quiero es que tú te diviertas y que la pases muy bien, mi padre. Baila que baila que baila. Baila la cumbia del apache. Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. Con todo el guaranche. Baila que baila que baila. Baila la cumbia del apache. Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. Con todo el guaranche. ¡Suave! Y échale, morena, échale. Así. Bueno. ¡Suave, suave, suave! Baila que baila, que baila. Baila la cumbia del apache. Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. Con todo el guaranche. Baila que baila, que baila. Baila la cumbia del apache. Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. ¡Ey! ¡Suave! ¡Suave! Mueven las piernas, los hombros también, la cintura. Por ahí, gracias también a Angélica Casasola, por ahí de XOV, que realizó una bonita entrevista con Alfredo por la noche. Muchas gracias a Eugenia Reyes y toda la gente preciosa, las picocitas. Bueno, también quiero pedirles un aplauso fuerte para el grupo Gaviota Show de allá de Orizaba. Un aplauso para ellos que ya iniciaron el bailongo. Es Alfredo en Nogales, Veracruz. Claro que sí, seguimos adelante. Vemos muchos...